en lo que viene siendo cañón de la virgen estamos aquí con el tocayo califa un compañero del camino él también hace vídeos en instagram como se llama? hike up mexico ok es como hike en inglés que es hacer senderismo up que es hacia arriba hike up este también está haciendo vídeos en este tipo de pues actividades andamos en lo mismo acuérdense que senderismo montañismo trepar cerros se trata de disfrutar de la naturaleza de conocer este aquí arribita le decía el tocayo que van a encontrar solamente pues al final la cascada este lo que viene siendo también este la cueva de la virgen y el agua la vamos a ver hasta lo que es la zona del manantial que es cerquita ahí donde está la imagen de la de la virgen que es una cabaña y cerquita hay un manantial y pues espero les guste tocayo alguna invitación que quieras hacer pues nada ahí nos vamos a estar viendo seguramente en alguna otra montaña claro que pueden apreciar estamos en un día pues soleado está saliendo ya el solecito finalmente pues un mes algo loco también estamos viendo las actividades como bicicleta caminar pues dentro de esta avenida la cerro cárdenas que se conoce así como las torres al sur de nuevo león y como pueden apreciar es un área que conecta con bulevar acapulco del lado izquierdo al frente el cerro de las sillas o mi cubierto mi nombre es eduardo soy el responsable de este canal la letra r número tres ideas en youtube medio ambiente loomer lee en facebook que es la filosofía y como pueden apreciar un área que está llena de comercios es una zona pues que se conoce como lázaro cárdenas la avenida que conecta el poniente en la parte de atrás que se encuentra san pedro garcía garcía como al fondo la carretera nacional que vamos a tomar para ir a un lugar pues muy bonito que tiene tanto río cascada y que pues va a ser una especie de sorpresa ya que pues estamos con una situación de este 2021 de que cada semana cada mes las hay por lo tanto vamos a ir poco a un poquito incorporándonos a esta avenida que conecta tanto con el chupón que lo vamos a ir viendo del lado derecho ahorita vamos a hacer una toma hacia la sierra madre de derecho y de lo que es al frente la carretera nacional como pueden ver se aprecia avenida lázaro cárdenas en la parte central y de los centros comerciales que abundan como la zona residencial en la parte de atrás un almederos es la que conecta con el destino del chupón que como les decía está del lado derecho y que el día de hoy pues vamos a ir hacia lo que es el cañón de la virgen un lugar muy bonito que está de frente hacia la derecha y que vamos a visitar pues para que conozcan este pues las opciones que hay aquí en Nuevo León cerquita de la ciudad estamos hablando a lo mucho media hora este saliendo de este lado sur centro también aproximadamente dependiendo del tráfico obviamente son aproximado y estamos por incorporarnos a esta avenida que conecta con Eugenio Garzasada como pueden apreciar estamos ya saliendo del estacionamiento una zona pues muy bonita estaba tranquila la avenida estamos pues ya rumbo al destino en la parte de atrás se aprecia cerro de la silla el estacionamiento el retorno que acabamos de hacer aquí en la parte de atrás avenida sierra alta dentro de valle alto es el nombre de la colonia y pues está entre el sol y nublado como pueden ver hay nubes para llover en la parte de arriba de la sierra sin embargo pues hay un poquito de sol que se alcanza a apreciar en esta zona un área que al fondo se aprecian las casas buen día y está divertida la cantidad de pues actividades estamos hablando de que se puede venir simplemente a caminar a trotar hay bicicletas que he visto en esta zona como pueden ver la variedad de plantas estoy viendo algo de musgo de este simbiosis cuando se combinan una o más plantas y aquí está una roca del lado izquierdo de color blanco son tres ya estamos cerquita el lado derecho dice rincón de la montaña y como pueden apreciar está muy crecido el césped y estamos ya pues acercándonos a este ingreso que siempre les recomiendo hacerlo del lado izquierdo es por donde voy ya que del lado opuesto siempre va a haber algún tipo de limitante para este obviamente no tener problemas simplemente como pueden ver son tres rocas y aquí por el río se ingresa un área muy bonita con este tipo de árboles con plantas diferente tipo que voy a mostrar una zona que está desnivel estamos entrando a la altura del río también para que lo vean río de cañón de la virgen en esta zona pues residencial como pueden apreciar en la parte de atrás acabo de ingresar una zona que tanto del lado derecho como izquierdo ambos lados son propiedad privada sin embargo el río de nuevo zona natural protegida aquí en lo que es término pues si lo quieren ver legal o judicial como lo quieran llamar no hay problemas obviamente respetando sin hacer mucho ruido porque tenían pues obviamente vigilancia como siempre del lado derecho que es del lado del puente por eso lo hice por abajo y como pueden ver aquí hay pequeñas caídas está el agua cristalina parte de abajo en acercarme muy bonita la el agua y pues vamos a hacer un recorrido hasta la virgen señores es un día que hacía falta este el agua voy a quitar los lentes ya salió este de más tres lentes el agua es vida como todos sabemos la buscamos por instinto y este y es por eso que les regalo pues este pequeño paraje que a pesar de que está nublado como pueden ver la naturaleza se luce este un día que para mí es un regalo este no sé ustedes pero pues hace falta este tipo de saliditas una este bendición realmente que en cada paso nos da este tipo de este parajes el agua como pueden ver este lugares que parecen sacados de una revista con pescados estoy viendo pescados de buen tamaño esta caída de agua es de las primeras que pueden apreciar aquí atrás también hay una que otra realmente este es una bendición poder haber entrado este como les decía entre semana de lunes a viernes en el caso del cañón de la virgen hagan esto que estoy haciendo sábados y domingos si van a venir que sea temprano antes de las nueve y media estoy hablando aquí en el ingreso ya llegando es un área que tiene arriba una especie de vivero hay una cabaña que de regreso les voy a mostrar aquí está ya la pues especie de cascada pues si está de más de dos metros como pueden ver hacia allá está por donde entramos sin embargo es mi recomendación pues hagan esto que acabo de hacer hacia allá se continúa la vereda del lado izquierdo esta área hago siempre para que vean yo mido un 90 casi los dos y aquí se alcanza a ver la dimensión de esta caída de agua está muy bonita tiene plantas hacia arriba que ahorita vamos a apreciar continuamos es un área muy tranquila señores es como si estuviéramos en un lugar muy apartado lo cual se agradece acuérdense que es una manera de recuperarse estoy viendo la conexión del río hacia abajo en esta toma hacia lo que es la vereda esto lo estoy haciendo para avanzar más hay gente que prefiere el río se los dejo a su criterio es más seguro por arriba sobre todo si no tienen mucha experiencia hacia allá está el puente por donde ingresamos hacia allá está el cañón de la virgen de frente estamos en la cabañita aquí con Pepe y Dana es un área muy bonita para aquellos que conocen es un área que también tiene a la virgen de Guadalupe que voy a pasar a saludar aquí continúa la vereda voy a hacer un minuto nada más para la toma y este es el área de la virgen o cañón de la virgen aquí en Nuevo León es un área que tiene pues como pueden ver desde una bandera un patito unos minions ya me lo sé de memoria y tiene aquí abajito una ofrenda dice carritas regios es una especie de placa como pues flores que han traído en esta zona está muy bonita es un área llena de luz con plantas que está rodeado es un jardín natural y pues espero también les guste estamos con Pepe y Dana aquí atrasito está el ingreso como pueden ver está fácil es nada más saber que hay un ingreso a la altura de este árbol y ahora sí continuamos sí nada más para que supieran dónde está la entrada estaba haciendo película de de Pepe el Toro Dana y Pepe y aquí como pueden ver ya está abajito el agua está muy bonita la caída de agua está chiquita pero cuidado aguas con los dos balones ahorita te echas agüita hay que agarrarse con los dos manos para que no se caiga cuidado está cristalina el agua despacito y ya vamos llegando como pueden ver aquí está ya la caída de agua es un área que tiene pues desde la parte de arriba unas tres caídas aquí hay que apoyarse con cuidado porque está resbaloso y como pueden ver está muy bonito ahorita vamos a ver el ojo de agua antes de meternos les voy a enseñar una toma nada más para que vean allá donde está la puerta está el ojo de agua son pequeños veneros o manantiales está cristalina el agua estoy viendo pescaditos aquí está la caída del agua como aquí adelante inicia este ojo de agua que como pueden ver nace aquí es un área que a lo mucho tiene unos 10 metros donde hay pequeñas este brotes y aquí es donde realmente se vuelve a aparecer ya que para atrás está seco hacia adelante un parmín se activa hace una como se llama o esta posición o si se activa una cosa de la o 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 Disfrutando aquí del agua ¿Ya conoces contacto con los pies? Ya es ganancia Descalzo Si, si Está cristalina el agua, está riquísima, muy fresca Me están haciendo pedicul Está riquísimo, muy bonito el lugar Espero les guste Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!